Bueno, nosotros os recordamos que esto lo contabilizamos con las cervezas que habéis tomado y si sale positivo, recibimos el viernes que viene. Así que os animamos a que consumáis siempre positivo, siempre positivo, nunca negativo. Por supuesto, si vais a coger el coche, por favor, no, no cojáis el coche, seguid consumiendo. Engañado de la cara. Seguid consumiendo, pero no cojáis el coche. Esto es una faca. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!